Una vez más, clic ahí donde dice que usted acepta que está permitiendo que sea grabado para que puedan seguir conectados. Bueno, muy buenas tardes a todos nuevamente. Hoy es un gran día, es un día maravilloso, 31 de agosto de 2021. Es un gran día porque hoy cumple años mi hija, ¿sí? Hoy cumple años mi hija y anda de joda por allí en la playa, pero en un rato vuelve para acá. Así que por eso también es un gran día. Bueno, otra cosa, tenemos una nueva herramienta. ¿Quiénes de ustedes ya saben o han escuchado o han visto en su back office sobre Cadex? Gracias, Evelyn. Sobre Cadex. ¿Quién ha visto? Levante la mano si usted ya fue a su back office. Muy bien, muy bien. Estamos todos enterados, estamos todos enterados. Eso se nota que ustedes están, como dicen los colombianos, pilosos, ¿verdad? Están pilosos. Están atentos, están ahí todos preparados. Fantástico. Ale está súper emocionado por la oportunidad. Sí, claro, exactamente, súper emocionados porque cuando entendamos lo que es esta herramienta y cuando ya la pongamos a trabajar a favor nuestro, esto va a ser alucinante. Lo primero que quiero decirles es que, por favor, tenga mente abierta. ¿Por qué? Porque si usted tiene mente abierta, usted va a captar todo. Pero si usted cierra su mente y dice, no, yo no puedo con esto, ya las posibilidades se cerraron. Usted ya decidió. Pero usted decida que va a escuchar con mente abierta. Y después vemos la estrategia que podemos armar para que todos nos podamos aprovechar de esta oportunidad. ¿De acuerdo? José, después vamos con las preguntas. Bueno, listo. Muchas gracias a todos los que están deseándole feliz cumpleaños a Florencia. Ahora les voy a contar que ustedes, todos ustedes, que son nuestra familia extendida, también le han deseado feliz cumpleaños. Muchísimas gracias. Muy bien. Comenzamos entonces. Comenzamos. Comenzamos. Voy a buscar la presentación. Y esto fue... Yo estaba en duda si contarles o no contarles. ¿Sí? Y resulta que he visto que ya Arman Mournix, ustedes ya lo saben, ¿verdad? Ya lo ha publicado en Facebook. José Manuel también. Y varias personas más ya han empezado a promocionarlo. Entonces dije yo, ok. Nosotros los latinos no debemos quedarnos atrás, ¿verdad? No debemos quedarnos atrás. Así que, levante las dos manos, ¿sí? Si usted está preparado para seguir en la punta de la ola. A ver, todos, a ver, dos manos. Una no, dos. Dos manos. A ver, veo una, dos, tres, cuatro. Sí, ochocientas personas levantadas. Muy bien, muy bien. Eso me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Listo. Vamos a empezar entonces. Nosotros vamos a estar en la cresta de la ola. Latinoamérica va a ser uno de los que más vamos a comprar esta licencia para poder aprovecharnos, ¿sí? Muy bien. Vamos a empezar entonces. Voy a empezar a compartirles. Y esto ha sido una formación que hemos tenido para el Consejo de Líderes y Embajadores. Entonces, yo me voy a ir directamente a la parte donde nos interesa, ¿sí? CryptoUnit. A ver, tengo Germán. Germán Muelle tengo de testeo. Germán, estás viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Gracias, Germán. A ver, me voy a hacer esto. Listo. Ahí está. Ahora, ampliada la pantalla. Ya están todos los que debemos estar, ¿verdad? Porque si hay alguien que no está, se va a perder la parte más importante. Muy bien. Entonces, Evelyn, ya tenés muchas personas que aceptar ahí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es la nueva herramienta que tenemos, que nuestra empresa nos pone a disposición para que nosotros podamos ganar cada día de nuestra vida? ¿Algún interesado en ganar todos los días? ¿Tener dinero todos los días? ¿Cada día tener 50 dólares, 100 dólares o más? ¿A quién le gusta la idea? Bueno, eso es lo que vamos a tener aquí. Antes de empezar, tengo que hacer una pequeña introducción para que ustedes entiendan algunos conceptos para saber cómo es que funciona esta herramienta, ¿sí? Entonces, esto es una herramienta que es sobre un índice, ¿sí? O sobre, podríamos decirle, sobre una herramienta que compra algo para nosotros de acuerdo a ciertos criterios, ¿sí? Pero vamos a empezar a ver. Bueno, vamos a ver cómo puedo explicarlo de manera más sencilla. Bueno, la persona que nos ha mostrado todo esto ha sido Iván Polojanchik, ese chico que está ahí. Y él tiene un... Él lo hemos visto ya en varias capacitaciones que ha hecho sobre CryptoUnit. ¿Se recuerdan, verdad? Y es un chico que tiene mucha experiencia, como ustedes ven aquí en blockchain. Es una persona bien preparada. Así que, bueno, él es quien nos ha contado sobre esto. Ahora, seguramente todos nosotros que estamos aquí, estamos aquí aparte de por la visión de la nueva evolución económica del mundo, también estamos para ganar dinero. O alguno me va a mentir. ¿Estamos todos para ganar dinero aquí o no? A ver, voy a ver si los puedo ver. Veo aquí a Rubén y a Germán nada más. Estamos todos para ganar dinero. Bueno, entonces, aquí nosotros siempre estamos en búsqueda, ¿verdad? De cómo ganar dinero. Así que, si nosotros no tenemos experiencia en inversión, estamos bastante confundidos, ¿verdad? Si usted es nuevo en la inversión, como la mayoría de nosotros somos, estamos como perdidos, ¿no? Aparte, en el mundo cripto, que ustedes saben lo que... Ya todos saben sobre las criptomonedas y que hay un montón de proyectos. Entonces, dice, hoy hay 11.000 criptomonedas. Y entonces, ¿cuál será la que yo puedo elegir para poder ganar dinero, verdad? Y en todo eso, también aparte hay un montón de gente que se aprovecha de la ignorancia de la gente. Bueno, entonces, usted, si es nuevo la inversión, usted dice, bueno, ¿por dónde puedo empezar? ¿Por dónde puedo empezar? Y usted puede decir, bueno, hay ciertos instrumentos puntuales, ¿no? O ciertas herramientas o ciertos activos que yo podría comprar puntualmente. No sé, por ejemplo, estamos hablando del Bitcoin y usted puede... Perdón, del mundo cripto y usted puede decir, bueno, me compro Bitcoin y compro y compro y compro y espero, ¿sí? Que podría ser una buena estrategia. O me compro Ethereum o me compro Litecoin o alguna de las criptomonedas más conocidas. ¿Sí? Eso podría decir usted. O también tendría la segunda opción de comprar un instrumento de inversión compuesto. Eso es un índice, ¿sí? Y un instrumento de inversión compuesto es lo que nosotros vamos a ver aquí. ¿Qué es lo que es? Para que vayamos entrando en materia. Así que, entonces, ¿por dónde empezamos si somos nuevos? ¿Por dónde empezamos? Ya hablamos de instrumentos puntuales, ¿no? Como comprar una criptomoneda. No sé, he visto, por ejemplo, muchos que les gusta ADA, ¿sí? Entonces, podría decir, puedo comprar ADA. O puedo comprarme un instrumento en donde también un índice donde esté ADA incluido. Entonces, si uno va por una criptomoneda puntual, el rendimiento puede ser mayor, ¿sí? A ver, voy a tomar acá el puntero. El rendimiento puede ser mayor, ¿verdad? Se puede tener una amplia gama de posibilidades y los resultados sustanciales pueden ser más rápidos, ¿sí? Puede. Fíjese que está remarcando puede. ¿Por qué? Porque aquí uno, imagínese que solamente compra Bitcoin, ¿sí? Entonces está a la deriva de la fluctuación y la volatilidad del Bitcoin nada más. Pero si usted compra un instrumento complejo, como dice aquí, donde hay varios activos en esa inversión, los riesgos están garantizados a ser menores. O sea, usted no va a ganar tanto como ganaría en uno solo, pero también tiene más cobertura por menos dinero, ¿sí? Y usted se puede ahorrar el tiempo de investigar el análisis y el proceso de compra. Entonces esas son las diferencias entre comprar un activo solo, ¿sí? O una criptomoneda solamente, o comprar una cesta o una canasta. Nosotros también ya hemos hablado sobre lo que es la diversificación, ¿verdad? Entonces también estaríamos aprovechando la posibilidad de diversificar. Ahora bien, me voy a leerlos un ratito aquí y voy a ver si ustedes, ¿quiénes de ustedes saben lo que es un índice en bolsa? ¿Quién sabe lo que es un índice en bolsa? Me voy a leer aquí el chat, si ustedes, a ver si me están acompañando. Olga, ¿sabe? ¿Quién más sabe lo que es un índice en la bolsa? Sí, sí, Julio, el SIP, en inglés no es, dice así. Ok, sí, correcto. Muy bien. Bueno, Omelia también, fantástico. Juan también. Una cesta de valores, sí. Muy bien. Ok, un índice. O sea, nosotros podemos invertir en el mercado de valores, ¿verdad? Podemos invertir directamente comprando una acción en sí. Comprando una acción en sí. Y estamos, igualmente, como explicaba hace un ratito, expuestos a lo que esa empresa, a cómo le vaya a la empresa, ¿no? En una sola acción. Supongamos que yo elija cinco acciones y compre una acción de cada una. Entonces, tengo exposición en cinco empresas. Ahora bien, yo también podría comprar un índice. Y el índice lo que hace es replicar o unir, perdón, lo que hace es unir a un grupo de empresas en un índice justamente, en un conjunto, y sacar un crecimiento promedio, ¿sí? Y entonces uno no solamente está expuesto a una o dos o tres empresas, sino expuesto a, como dice aquí, a S&P 500, está expuesto a las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos, ¿sí? Que sería la posibilidad de poder invertir en casi toda la economía de los Estados Unidos. Y eso haría que cada uno de nosotros tengamos menos riesgos, ¿sí? Estaríamos menos expuestos a los riesgos. Bueno, entonces, un índice bursátil es un índice compuesto, como dice acá, que se calcula a partir de los precios de un determinado grupo de valores o una cesta de índices. ¿Me van entendiendo, verdad? Y acá tenemos diferentes ejemplos, ¿sí? Yo digo S&P, yo sé que estoy diciendo en español, ¿no? Porque mi inglés es malo, malísimo. Entonces, S&P 500, también tenemos otro índice que se llama FTS 100, ¿sí? Acá arriba, el Standard & Poor's 500, este índice, lo que hace es unir allí, en esa cesta, las 500 compañías más grandes de los Estados Unidos, ¿sí? Entonces, ustedes están teniendo allí una parte importante del sector económico de los Estados Unidos. Aquí, este índice que vemos aquí, que se llama FTS 100, une allí las acciones de las 100 empresas de mayor capitalización que cotizan en la Bolsa de Londres, ¿sí? También tenemos el DAX de Alemania, por lo tanto, allí tenemos 30 mayores empresas de capitalización en la Bolsa de Frankfurt. Ahora bien, tenemos aquí otro índice que se llama RTS, que también es de la Bolsa rusa, y allí están los 30 mayores emisores también, ¿sí? Y el Nikkei 225, ustedes ya ven que el número final, el número final es la cantidad de acciones que tiene ese índice. Entonces, aquí lo que hace es promediar o ponderar las 25 principales acciones de las empresas japonesas. Ahora, imagínense, y ustedes pueden comprar, chicos, ustedes como nosotros todos nos estamos preparando como inversores, ¿verdad? Y una de las cosas que nosotros personalmente podemos hacer es ir, abrir una cuenta de corretaje y empezar a comprar partes en estos índices, ¿sí? Podemos comprar el índice S&P 500, o este, o este, o sea, dependiendo de dónde se cotice, digamos, en qué bolsa, digamos, en qué corredor nos permita comprar, podemos abrir diferentes cuentas de corretaje y empezar a comprar los índices. Ahora bien, lo que Iván nos decía es que aquí usted tiene 500, 600, más 30, más 30, más 225, si usted compra una partecita de cada uno de estos índices, o compra una acción de estos índices, usted está comprando en estos índices el total de 885 compañías, ¿sí? Están reflejadas en esos índices y usted estaría abriendo su diversificación a empresas de Estados Unidos, de Reino Unido, de Alemania, de Rusia y de Japón, ¿sí? Estaría abriendo muchísimo y estaría expuesto a un montón de empresas y a un montón de sectores. ¿Me van comprendiendo hasta aquí o no? ¿Sí? A ver, voy a ver a quién puedo ver, porque se me hace que estoy hablando solo. Héctor, Héctor Cirón, ¿me estás comprendiendo hasta aquí, Héctor? Por 885 compañías, te compras una participación de cada índice y estás expuesta a 885 compañías, ¿sí? Perfecto. A ver a quién más veo para que me diga que sí o que no. Cenorina, ¿me vas comprendiendo hasta ahí o no? ¿Voy bien? Perfecto. Bueno, entonces, voy a continuar. Listo. Esto sería para que ustedes vayan comprendiendo cómo es que cada uno de nosotros podemos diversificar. ¿Sí? Esto es una manera. Comprar índices. Comprar índices. Y ahora vamos a ver cuánto cuesta comenzar a comprar un índice. ¿De acuerdo? Miren aquí. Otra manera de poder comprar, como ya les dije al principio, sería comprar acciones directamente de alguna empresa que a nosotros nos interese. Y aquí tenemos las principales empresas del índice, ¿no? Como, por ejemplo, Apple, Microsoft, Amazon, Facebook. Ustedes vienen acá. Todas hasta aquí, ¿no? Hasta aquí tenemos las primeras 10 empresas del índice. Ahora bien, ¿cuánto es que vale una acción de Apple? ¿Cuánto vale una acción? Y aquí estaba el precio al 21 de julio. Una acción de Apple vale 146 dólares. Y ustedes aquí ven que ustedes pueden comprar como mínimo una acción. O sea que ustedes para poder entrar a ser inversores de Apple necesitan como mínimo 146 dólares para comprar una acción de Apple. ¿Se comprende? Ahora, ok. Si ustedes quieren comprar una acción de Microsoft, vale 280 dólares. Y también lo mínimo es una acción. En Amazon, la acción vale 3.581. Pero en este sitio que es Currency.com, ustedes lo pueden comprar fraccionada. Entonces, para entrar, la mínima parte es 358 dólares. Y así sucesivamente con cada una de las acciones. Me van siguiendo el ejemplo, ¿verdad? ¿Se entiende lo que dice ahí? A ver, Jean-Luc, ¿me va comprendiendo? Si uno quiere empezar a comprar acción por acción, ¿cómo es que va a valer, verdad? Ahora bien, fíjense aquí al final. Aquí al final, Iván nos mostró esto. A ver, que tengo que sacar esto porque me molesta. Acá. Ok. Ahora, fíjense esto. Si ustedes, acá dice la suma del top 10. Este renglón aquí. Fíjense que para comprar una acción de cada una de las empresas, ustedes necesitan 7.580 dólares. Para comprar una acción de cada una de esas empresas. ¿Se entiende, Jean-Luc? 7.580. Jean, no es tan fácil, ¿verdad? No está al alcance de todos. Aparte de que tener una cuenta de corretaje, pasar el KYC y todo eso, ¿no? KYC. Bueno, KYC, eso. Bueno, ahora bien. Fíjense que aquí la cantidad mínima también es 2.072 dólares. Ahora bien, si usted quiere comprar una acción del S&P 500, o sea, una acción del índice, le cuesta 43 dólares. ¿Qué le parece más accesible? Y acá tiene las 500 empresas, ¿verdad? Tiene las primeras 500 empresas. Usted compra una partecita y usted lo puede comprar con 43 dólares. Mientras que usted solamente para comprar las primeras 10 necesita 2.000 dólares. ¿Cuál le parece que es mejor? ¿A cuál está más al alcance de la gente normal, digamos? Comprar un índice, ¿verdad? ¿Sí o no? Isabel, ¿cuál es mejor? ¿Comprar un índice o comprar todas las acciones? El índice, muy bien. Van entendiendo por dónde va el tema, ¿no? Con el tema de los índices, vamos comprendiendo. Ahora bien, hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Varias cosas que hay que tener en cuenta cuando vamos a hablar de un índice, ¿no? ¿Qué es? Aquí, por ejemplo, Iván nos mostraba que es un fondo de inversión unitario, un fondo de inversión mutuo, ¿sí? Que es un fondo que se compone del dinero de los inversores, ¿sí? Que son los accionistas, que lo invierten en diferentes activos. Eso es un fondo. Cuando alguien habla de un fondo, en el tema de, bueno, acá estamos hablando de acciones, bonos, divisa, oro. Todo eso es. Un fondo se une el dinero de todas las personas para lograr rendimientos, ¿sí? Para lograr rendimientos. Y hay diferentes tipos de fondos. Hay fondos que solo invierten en acciones, fondos que solo invierten en bonos, solo invierten en divisas, o solo invierten en oro, o también hay mixto. ¿Se entiende, verdad? Entonces, ¿qué es lo que busca un fondo? Siempre es lograr rendimiento. ¿Para quién? Para los accionistas, que son los dueños del fondo. Eso tiene mucho que ver con lo que nosotros somos dentro de la compañía UGPay. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es un ETF? ¿Alguien escuchó nombrar ETF? ¿Sí? Ahora, ¿qué es un ETF? Un ETF, un ETF, es, también son fondos, ¿verdad? Pero, estos fondos se pueden comprar y vender en la bolsa. Nosotros, por ejemplo, más adelante, también, ustedes cuando escuchen ETF, es un fondo cotizado. Un fondo cotizado significa que es una participación de un fondo, pero usted puede ir a la bolsa y venderlo inmediatamente si usted quiere hacerlo, ¿verdad? Es muy parecido a lo que nosotros tenemos. Entonces, cuando ustedes van a leer el white paper de CryptoUnit o de WorkCrew, ustedes se van a dar cuenta que allí nosotros tenemos una similitud con un ETF. ¿Sí? Así que, bueno, todo esto está relacionado. Ahora, los índices también están formados como ETF. A ver acá. Vuelvo para acá. Es que tengo un problema con las ventanas. Y no, a ver. Espérame un segundito. Ok. Bueno. Entonces, después explicamos esto porque los detalles no están aquí específicamente. Ahora bien, vamos a empezar aquí con el tema de un índice. Usted puede comprar un índice, ¿verdad? Y depende de cuándo usted haya entrado en el índice, usted puede ver que puede subir, después puede ver que puede bajar. ¿Sí? Eso es normal en lo que es índices. ¿Se entiende, verdad? Ahora bien, si usted entra aquí en esta zona, esta es la zona de compra, ¿verdad? Y usted luego lo vende aquí, entonces usted que va a tener ganancias. Pero si usted entró aquí, perdón, al revés, si usted entró aquí, pero sale aquí, usted va a tener pérdida. ¿Sí? Como en cualquier cosa. Si hay ganancia, hay posibilidades también de pérdida, ¿verdad? Muy bien. Continuemos con esta parte. Aquí tenemos diferentes ejemplos que nos mostró de diferentes índices de cómo es el comportamiento de algunos índices, ¿no? Y a la larga, siempre usted ve que a la larga siempre van en crecimiento. Porque ustedes saben lo que tiene un inversor, ¿verdad? ¿Qué tres cosas nos enseñó André que tenemos que tener para ser inversores? Tiempo, dinero, ¿verdad? Y tener conocimientos. Así que, y a la larga, fíjense que aquí habla del 2011 hasta el 2021. O sea, que aquí está hablando de 10 años. Si bien ha habido periodos en los cuales ha bajado, ¿verdad? Pero siempre en la tendencia general ha sido al alza. ¿Me van entendiendo hasta ahí, verdad? Muy bien. ¿Qué más nos conté? ¿Qué más nos contó? ¿Qué más nos contó? Bueno, aquí pueden verlo mucho más claro. Mucho más claro. ¿Cómo es que es la evolución de un índice desde 1990 al 2020? En 20 años. ¿Sí? ¿Cómo ha sido la evolución? Ustedes pueden ver que ha habido crecimiento, pero también ha habido momentos de pérdida, ¿verdad? De crecimiento. Pero, a la larga, si usted comenzó aquí y termina aquí, obviamente que siempre uno puede generar ingresos o ganancias. Muy bien. Aquí él nos estaba mostrando justamente eso, dependiendo de cuándo ingrese usted. ¿Sí? Si usted ingresa cuando el índice está en la parte más baja y vende las partes más altas, obviamente que usted gana. Pero si usted ingresa en la parte baja y al ratito lo vende, obviamente que no va a ganar. Pero lo contrario, sí. ¿Sí? Ahora, miren lo que dice aquí. Históricamente, el 95% de los fondos que gestionan activamente la cartera no han conseguido superar al índice en términos de rentabilidad a largo plazo. Ahora bien, yo quiero explicarle algo aquí, algo que yo he comprendido leyendo libros de Tony Robbins. Tony Robbins tiene un libro, uno de los últimos libros de él, donde habla de esto también. Que lo mejor sería de una persona que no tiene conocimiento, invertir en un índice. Porque tienen comisiones muy bajas y los gestores de carteras o de fondos que son activos, generalmente no pueden vencer el rendimiento de un índice. O si lo vencen, es algún tiempo sí, pero luego vuelven a bajar. Entonces, si solamente compráramos índices o participación en un índice, estandríamos como garantizando nuestro rendimiento a largo plazo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora sí, voy a mirarlos un ratito porque yo como no los veía, no sabía si estaban. ¿Están aquí? ¿Están todos? ¿Cómo vamos hasta aquí? Hasta aquí hemos hablado, hasta aquí hemos hablado de acciones. Se dieron cuenta, ¿verdad? Acciones y de índices sobre acciones. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora vamos a empezar a hablar de cripto. Ahora vamos a empezar a hablar de cripto y de índices sobre cripto. ¿Vamos bien? Ahora viene la parte que creo que les va a interesar más. ¿Ya entendieron lo que son las acciones? ¿Ya entendieron lo que hace un índice? Y que si ustedes pueden comprar participación en índice. A ver, levante la mano si alguno de ustedes ya tiene acciones de alguna empresa. Orlando sí. O si ya tienen índices comprados en alguna empresa de corretaje. ¿Alguno tiene índices o solamente algunos tienen acciones? Sí. Irma sí. Hugo no. Orlando sí. Fantástico. Muy bien. Listo. Entonces ya más o menos vamos, Omelia también. Genial. Ya vamos entendiendo un poquito de cómo va el tema, ¿verdad? Y de los valores que cada uno tiene, del dinero que uno tiene que tener para poder empezar a invertir. Sí. Nosotros somos inversores, ¿no? Somos estudiantes, estamos educándonos financieramente y justamente se trata de esto. Se trata de este rubro principalmente, ¿no? Donde acá uno invierte para ganar. Muy bien. Listo. Ya estamos con la parte de acciones. Ahora vamos a la parte de cripto, ¿sí? Atento porque esto sí le va a interesar tener estos datos. Recuérdense que lo más importante es tener los datos. Pasarlo por esta cabecita. Crecer un poco acá y luego empezar a tomar acción. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuemos. Vamos a la parte de cripto. ¿Quién conoce CoinMarketCap? Todos conocemos CoinMarketCap, ¿sí? Ahora bien. ¿Qué es lo que tenemos allí? Allí en CoinMarketCap lo que tenemos es todo lo relacionado a cripto. ¿Sí? Todo lo relacionado a cripto. Ahora bien. En esa página, en este momento, hay listada 11.217, 11.217 criptomonedas. ¿De acuerdo? 11.217 criptomonedas. Y la capitalización total del mercado es de... ¿Cómo sería esto? Para mí es 1.924.932 millones. Yo diría un millón de millones. Casi dos millones de millones. No sé cómo usted le dice. Escríbeme cómo le dicen en Estados Unidos a eso. Billones, creo, ¿verdad? Billones. En Estados Unidos dicen billones. Sería un billón, casi dos billones. Esta es la capitalización total. Ahora, esto, miren esta línea. ¿Cómo es que a partir del 2017 recién ha empezado a tomar volumen? ¿Sí? Luego ha tenido unos descensos. Casi hasta 3.000 dólares. Creo que fue 2.000 dólares aquí. Luego se ha elevado un poco. Y luego ha sobrepasado los 60.000 dólares. Y en total, todo el mercado cripto vale o capitaliza esta cantidad de dinero. Casi dos billones de dólares. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, a ver. Una comparación. Miren ustedes. El mercado cripto, todo el mercado cripto, tiene entre 1.5 y 2 billones de dólares. Ahora, miren el mercado de valores como para comparar. Solo para comparar. El mercado de valores tiene más de 100 billones de dólares de capitalización. 100 billones. Entonces, nosotros, que estamos en el mercado cripto con 2 billones, estamos recién siendo una pulga contra un elefante, ¿verdad? ¿Se entiende lo que digo? Entonces, para que el desarrollo del mercado cripto se equipare hasta el mercado de valores, falta muchísimo, todavía muchísimo desarrollo. Y hay una gran posibilidad de crecimiento aquí. ¿Van comprendiendo esto o no? Bueno, ¿sí? Se comprende de que el mercado cripto le falta crecer muchísimo para poder equiparar al mercado de valores. Por tamaño, ¿verdad? Por tamaño de inversión. Ahora bien, continuemos. Miren. Miren lo que vale una sola empresa. Acá dice Apple. Capitalización del mercado son 2 billones de dólares. Solo. Solo Apple vale más que todo el sistema cripto. ¿Lo van comprendiendo? Solo Microsoft vale más que todo el sistema cripto. ¿Sí? Amazon vale lo mismo que el sistema cripto. Pero, o sea, aquí, estas empresas, hace 30 años atrás, no eran nada. Hace 30 años atrás. Y en 30 años han logrado toda esta capitalización. Y nosotros estamos en un entorno de una nueva tecnología. En la parte naciente de la tecnología del blockchain y el desarrollo de las criptomonedas. Así que, fíjense en la capitalización del mercado cripto. 1.9 billones contra 2.4 billones de Apple. Aquí solamente como para tener unas dimensiones para que usted pueda calcular dónde es que estamos y hacia dónde vamos. Bueno, esto es más información que nos mostró Iván con respecto a cómo es que se va desarrollando el mercado. Y cuál sería la futura tendencia. La futura tendencia. Y esto es algo más técnico. Pero aquí, de acuerdo a estos números, el mercado se va a seguir desarrollando al alza. Muy bien. ¿Qué más? Aquí hay que tener otra cosa en cuenta. El porcentaje de capitalización total del mercado. ¿Quién creen ustedes que domina el mercado? ¿Quién creen ustedes? A ver, voy a leerlo. ¿Quién domina el mercado cripto? A ver si los alcanzo a leer acá un ratito. Claro, Bitcoin. Y Bitcoin hasta hace como un año atrás era más del 60%. ¿Sí? Pero hoy ya está en el 50%. ¿En cuánto está? Puede ser 43%. Exacto. Está bajando el dominio de cripto. Ustedes esto pueden ver como diferentes montañas, ¿verdad? Y cada uno de estos colores le está diciendo el dominio de cada una de las cripto. La parte de acá grande que ustedes ven acá es la parte de Bitcoin. ¿Sí? La parte azul. Azul. Sí. Es la parte de Ethereum. Ustedes acá lo pueden ver. ¿Sí? Cómo es que empezó Ethereum a entrar. También ven Tether. ¿Sí? Un poquito más allá lo ven a Tether. Y así lo pueden empezar a ver a Binance, Binance o Binance Coin, Cardano, USDC Coin. También pueden ver Ripple. Pueden ver Dogecoin. Volcador. O sea, aquí pueden ver cómo es el dominio dentro del mercado, viéndolo como si fueran montañas. ¿Sí? Entonces, la gran montaña cripto era Bitcoin. Pero ustedes ven que ahora en el desarrollo de otras nuevas tecnologías, el dominio de Bitcoin está disminuyendo. Eso puede ser por varias razones, ¿verdad? Porque estén creciendo proyectos más interesantes o porque se estén diversificando. Así que, bueno, ahora aquí nos mostró Iván cómo es que está descendiendo el dominio de Bitcoin en todo el mercado. Y aquí lo podemos ver. Aquí lo podemos ver. Tomen en cuenta esto. Tomen en cuenta esto que les va a servir para lo que vamos a ver luego. De 2 billones, ¿sí? De 2 billones de todo el mercado, miren el dominio de Bitcoin. 48%. ¿Sí? Miren esta parte azul, 47%, 99 criptomonedas más. O sea, entre las 100 criptomonedas, las 100 principales criptomonedas, podemos encontrar el dominio entre Bitcoin y las otras 99 monedas. Entonces, las primeras 100 criptomonedas tienen el 95% del dominio total del mercado cripto. Eso es un dato que les va a servir dentro de un ratito. ¿Sí? Y solo el 5% restante están las 11.000 criptomonedas que están afuera. Además. ¿Se entiende? Bueno. Ya les voy a explicar una parte. Bueno. Fíjense aquí. ¿Qué nos mostraba aquí? ¿Qué nos mostraba aquí Iván? Iván nos mostró que las top 100 criptomonedas ocupan entre el 90 y el 95 del mercado total. Y aquí ustedes seguramente ya conocen a varias, ¿no? Bitcoin, Ethereum, Tether, Binance, Cardano, ¿qué más? Bueno, aquí ven los nombres, ¿no? Fíjense que aquí están las 100 criptomonedas. Bueno, esto, estas 100 criptomonedas ocupan el 95% del total del mercado. Ahora bien, vamos a ver esto. No es que lo que yo les voy a proponer ahora, en un ratito, lo que nuestra empresa nos propuso, es que descubrieron algo extraordinario y que es reciente. No. No, 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 no. No, un índice de criptomonedas ya existen y ya existen de hace varios años. Ahora bien, tomen este nombre, Bitwise, ¿sí? Bitwise, este nombre. Y fíjense, es una cartera de los principales 10 activos digitales más grandes, ¿sí? Ellos compran para sus socios, para sus inversores, los 10 criptoactivos más grandes. Y está abierto, escuchen bien, está abierto a los inversores acreditados con una inversión mínima de ¿cuánto? De 10.000 dólares. Ya sea para particulares o a través de un fideicomiso o a través de una empresa. Se dieron cuenta, ¿no? Que esto ya existe para los grandes inversores. Ahora bien, miren otro detalle. Más adelante dijeron, la inversión mínima requerida para convertirse en un inversor en nuestro fondo, es de 100.000 dólares. Y claro, pidieron disculpas, ¿no? Pedimos disculpas por cualquier inconveniente. Entonces, cada vez estos fondos se ponen más difíciles para entrar, ¿sí? Y fíjense, aquí hay otro fondo que se llama Coinbase, otro índice, Coinbase Index Fund. Está solo disponible para inversores acreditados y requiere una inversión mínima de 250.000 dólares, ¿sí? Y la comisión de gestión es del 1%. O sea, lo que dice aquí, ¿no? El umbral de acceso es muy alto. Ahora, levante la mano si usted está como, está en ese umbral de entrada. A ver, levante la mano si estamos aquí con 250.000 que nos sobre. 250.000 que nos sobre para poder empezar, ¿verdad? ¿Estamos bien o no? Son umbrales de entrada súper alto, ¿sí? Entonces, los inversores acreditados, ¿se recuerdan quién es un inversor como en nuestro, como en lo que nos estamos preparando, ¿verdad? Como inversor profesional, inversores acreditados, son aquellos que tienen un millón de dólares de capital, ¿sí? Y 300.000 dólares de ingreso anual. Entonces, nos estamos preparando para eso. O sea, los que tienen ese capital tienen diferentes formas de entrar a entornos donde pueden ganar mucho más dinero. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? El que tiene dinero puede entrar en un sector que puede ganar mucho más dinero, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok, bueno. Ahora tenemos una posibilidad especial. Ya se dieron cuenta que es interesante tener un índice, ¿verdad? Ahora vamos a continuar. Ya van a ver que se viene la parte interesante. ¿Qué más tenemos? Hay otros, otros índices de criptomonedas, ¿sí? Hay otros índices. Y yo he mirado varios de estos y no entendí ni jota. Porque son difíciles de entender, muy técnico y todo eso. Todo en inglés. Así que bueno. Pero hay uno que se llama Bloomberg Galaxy Crypto Index. Y este rastrea los 10 activos más líquidos como el Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, EOS, Licon, Dash, Monero, Ethereum, Zcash. Y bueno. Entonces, ¿para quién está diseñado esto? Miren lo que está escrito en rojo acá, ¿no? Diseñado principalmente para grandes inversores. Incluso para las institucionales. No está prevista la creación de una cartera propia. Muy bien. ¿Qué más? Hay otro que se llama Crypto 20. Es otro índice. Este es uno de los primeros fondos de índice con su propio token. Ellos sí tienen su propio token. Y lo que hace es comprar o seguir la pista de los primeros 20 activos digitales más populares. Y es un algoritmo especial. Y miren otra cosa que dice o resalta aquí. El usuario no puede realizar cambio. Esto tenés que confiar en lo que ellos hagan. Ahora bien. Hay otro que se llama Economy. Que es un fondo sin barrera de entrada. Lo que significa que puede ser utilizado por cualquier inversor. Pero, otro pero, no puede influir usted en la composición y la frecuencia de los equilibrios o desequilibrios. Entonces, no tiene una mayor cobertura de mercado. A ver, sí hay índices. Sí hay índices. Pero miren lo que tenemos remarcado. Diseñado principalmente para grandes inversores. El usuario no puede realizar cambio y no se puede influir en la composición. Y claro, solamente aquí son 10 y aquí son 20. Y aquí creo que también son otros 10. Nada más la cantidad de exposición que tenemos en los activos. Muy bien. Entonces, ya vimos que sí hay fondo de índices. Ahora bien. ¿Qué es lo que nosotros tenemos aquí? ¿Qué es lo que nuestra empresa nos ofrece ahora? Miren aquí. Esto va a ser un fondo de índice de criptomonedas. Lo que estamos por ofrecerle, ¿verdad? Y aquí están los criterios de selección de la cartera. Esto es una cosa importante, muy importante para tener en cuenta. Porque los criterios de selección es lo que hace que el índice funcione como funciona. Entonces, este criterio que nosotros tenemos, el número uno, es que la cobertura máxima del mercado. ¿Qué significa eso? Que vamos a tomar los primeros 100, los primeros 100 criptomonedas y la vamos a tener en nuestra cartera. ¿Cuál es la segunda posibilidad? Y yo, esto es lo que a mí más me impactó. Liquidez. Posibilidad de vender rápidamente y obtener efectivo inmediato. ¿Le gusta esa idea que usted invierta hoy y mañana puede sacar el dinero? Eso se llama liquidez. ¿Sí? Liquidez. Líquido 100%. Ahora, equilibrio. Equilibrio es cambio en la composición de la cartera debido a las condiciones de mercado. Y ahora vamos a ver que se puede equilibrar cada 7, 14, 21, 30 días dependiendo de lo que uno elija. Y también usted tiene la posibilidad de influir en la composición de la cartera. ¿Sí? Y otra cosa importante, el umbral de entrada es bajo. El umbral de entrada es bajo. Ahora vamos directamente a lo que vamos a mostrar. Aquí tenemos la herramienta que nuestra empresa nos ofrece. Esto es una cosa, bueno, para mi manera de ver, increíble. Se llama Smart Portafolio. Así se llama. Smart Portafolio. Lo tenemos en nuestra oficina de Crypto Unit. ¿Sí? En nuestro back office de Crypto Unit. Allí lo podemos comprar. Y trabaja. Allí compramos la licencia. ¿Sí? En Crypto Unit nosotros compramos la licencia. Y en Binance, ¿Sí? En Binance es el que actúa como custodio. Allí es donde nosotros debemos tener el dinero para hacer las operaciones en nuestra billetera. Entonces, acá está separado. Por un lado está la empresa que tiene el algoritmo, que tiene el programa para hacer las compras y las ventas. Y por el otro lado está Binance, que es el custodio de los fondos. Y donde nosotros, nosotros, cada uno de nosotros, tenemos acceso exclusivo de los recursos en cualquier momento. ¿Me van siguiendo? Bueno. Entonces, todo eso lo tiene Binance. Aquí hay varias opciones. ¿Sí? Varias. Varios índices. Está el I30, I50, I100. Y hay uno personalizado. Y próximamente tenemos un índice en DeFi y un índice en NFT. Esto va a ser muy pronto. Costo. Vamos para allá. Costo. ¿Por qué no me apareció el costo? ¿No apareció el costo? ¿Qué pasó con el costo? Tengo que darle clic acá. ¿Por qué no me apareció el costo? A ver, chicos. Me desapareció los números. Bueno. Ahora les cuento. Desapareció el monto. Ahora les cuento. Entonces, ¿qué es el Smart Portafolio? ¿Qué es esto? Esto es una operación automatizada con la bolsa de criptomonedas líder Binance a través de una AIP. ¿Sí? Respetando todos los... Es API. API. A través de todos los protocolos de seguridad. Más adelante vamos a tener planes para añadir la bolsa UOBI y OKEX. ¿Ok? Entonces, tengan en cuenta esto. El dinero está en su cuenta de cambio, en su propia cuenta y nadie más que usted tiene acceso a él. Eso es una gran ventaja, ¿verdad? Entonces, nosotros manejamos el dinero. No hay comercio. Esto no es un robot de compra-venta. 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 Entonces, ¿cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las ventajas que usted tiene al usar este portafolio? La estrategia y ventaja son acumulación de las 100 principales criptomonedas en el rango, ¿sí? ¿Qué más? Otra ventaja es que usted tiene el capital 100% líquido y que puede utilizarse en cualquier momento. Yo no sé si eso me está entendiendo usted. Que usted invierte lo que invierta, pero usted lo decide sacar mañana, lo saca mañana. Sin ningún problema, ¿sí? Eso es líquido. Que puede sacarlo inmediatamente. La posibilidad, usted también puede influir en la composición de la cartera. Usted puede suprimir los tokens que no le gustan, ¿sí? O que en largo plazo no tiene ninguna perspectiva para usted. Esas son ventajas que tiene este sistema. Muy bien. Miren ustedes. Miren ustedes esto. Aquí tenemos un testeo, ¿sí? Porque se ha hecho un... Esto se llama Bax Test o un testeo, ¿sí? De un año. De un año, sí, exactamente. Desde marzo 2020 a marzo de 2021. Bueno, en base a los resultados de la prueba. Miren cómo ha crecido, ¿sí? Cómo ha crecido el rendimiento de este índice. ¿Ok? Ahora bien. Vamos a ir acá específicamente. Acá también lo tenemos. Pero miren lo que ha pasado. En base a eso que estuvimos mirando, esto ya sería como el portafolio, ¿sí? Pero miren lo que ha pasado. Cuando yo digo 2X, 4X, 6X, 10X, significa que el capital que usted tenía, con que usted empezó, lo multiplica por 10 en este caso, ¿verdad? Entonces, o este capital, aquí lo multiplica por 2. Ahora bien, miren. Empezamos, la empresa empezó el testeo en marzo del año pasado. Fíjense cómo ha crecido hasta abril, hasta junio, julio, agosto, hasta enero de este año y febrero de este año. Bien, ahora bien, fíjense el crecimiento, ¿verdad? También ha habido bajadas, como ustedes ven, pero en el largo plazo siempre ha habido crecimiento. Ahora bien, imagine y hagamos una cuenta, ¿no? Que usted compra la herramienta, la pone a trabajar, usted hace el fondeo, pone el dinero y usted solamente lo deja allí y empieza a pasar el tiempo. El tiempo como sea va a pasar. Pero si usted tiene la herramienta y usted empieza a ver, dice, ok, voy a mirar cómo está mi portafolio Smart. Y entonces, de repente pasó un año y usted dice, bueno, yo puse 2.000 dólares, invertí 2.000 dólares en esta herramienta, ese fue el capital que yo puse y ha crecido 10 veces. ¿Cuánto usted tendría si el portafolio ha crecido 10 veces? A ver, escríbame allí para saber que usted me está comprendiendo. Voy de vuelta, voy de vuelta, voy de vuelta. Atentos todos. Usted comienza con 2.000 dólares. Comienza con 2.000 dólares. La herramienta, pasó el tiempo, ¿no? Pasó un año. Y después de ese año, usted ve que ahí la herramienta le dice que su portafolio ahora ha crecido 10X. El 10X significa 10 veces más. Entonces, si usted empezó con 2.000, multiplíquelo por 10 y ese es el valor que usted va a tener. A ver, he visto, a ver, ¿cuántas personas he visto que saben multiplicar? Ricardo, Nelson, Ricardo, Mirna, Vilma, Daniel, Guadalupe, Tomás. Ajá, muy bien. Están perfectos con la multiplicación. 20.000 dólares. ¿Qué tal les parece a ustedes? Se invierte 2.000, pasa un año y ahora mira y tiene 20.000. Bueno, buenísimo, recontra bueno la herramienta. A ver, ¿cómo les parece? Solo así, solo así, solo así. ¿Cómo les parece? Ahora bien, ¿qué tal que usted empezó con 20.000? Que usted puso 20.000 dólares, porque no hay, o sea, el mínimo es 2.000, pero usted puede empezar con otros montos. Imagínese que usted puso 10.000 dólares. Usted comenzó con 10.000, dijo, estos 10.000 van acá a esta herramienta. Total, yo sé que es líquido, que en cualquier momento lo retiro. Si yo invierto 10.000 en esta herramienta y me fijo dentro de un año y está en, ¿cuánto estaría si lo multiplicamos por 10? En 100.000, ¿verdad? 100.000. 100.000. Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo se siente ya con 100.000 dólares? Bueno, buenísimo, recontra bueno. Ahora, vamos al otro ejemplo. Invertimos 2.000, la herramienta nos genera 10 veces más. Tenemos 20.000 dólares, pero va pasado solamente un año. Y si la herramienta del siguiente año nos da lo mismo, de 2.000 a 20.000, arrancamos con 20.000, lo multiplicamos por 10 veces más, ¿a cuánto nos vamos? ¿Dos qué, Héctor? A dos dedos, a 200.000, ¿sí? Y si de 200.000 pasa otro año y crecemos 10 veces más, ¿a qué número nos vamos? ¿A qué número nos vamos? A los que queríamos ser millonarios, ¿no? A millones, sí. Entonces, esto es una herramienta a dos palos. Esta es una herramienta que tiene un umbral de entrada bien bajo, comparado con los otros índices que hemos estado reviendo, ¿verdad? Es un umbral de entrada muy bajo y es una estrategia personal, ¿sí? Uno lo puede comprar para uno. Pero también hay otras estrategias que yo ya las estoy usando con mi equipo, que vamos a comprarlo en conjunto y vamos a trabajar entre todos, ¿sí? Así que esa es otra cosa para echarle cabeza también. Bueno, entonces, ya lo vieron, ¿no? Vamos a continuar que no terminamos todavía. Ya terminamos en un ratito, paramos la grabación y seguimos charlando. Seguimos charlando. Bueno, entonces, ya vimos cómo es que funciona la herramienta. Muy bien, ¿qué más vemos acá? Aquí dice días de reequilibrio 7. Bueno, esto ya es parte técnica, una parte técnica que usted puede reequilibrar, ¿sí? Puede reequilibrar cada 7 días, cada 21, cada 14 o cada 30 días. Usted lo único es que hace dos cosas. Usted pone el dinero, ¿sí? Pone el dinero, compra la herramienta, pone el dinero y lo activa. Y usted elige cada cuánto quiere reequilibrar su portafolio. Pero la herramienta hace todo. Usted no tiene que estar mirando nada, usted no tiene que hacer nada. Todo. Todo lo hace la herramienta. Lo que sí puede hacer usted es añadir más fondos. Y al añadir más fondos, ahí vuelve a reestructurarse otra vez y empieza otra vez. Pero puede poner dinero cuando quiere. Ahora bien, aquí está cómo es. Esto ha sido los números reales de la estrategia que ellos han, el testeo que han hecho durante un año. Miren qué ha pasado con el I100, porque hay diferentes paquetes o diferentes índices. Yo les dije que el I100 es el que más ha logrado. Ha logrado más de 10X. Y el reequilibrio ha sido cada 21 días. Esas son cosas más técnicas, pero luego lo hablamos. Así que acá están los resultados. Estos son los resultados. En un año, el Bitcoin como tal, o sea, si usted hubiera comprado Bitcoin, solamente Bitcoin hubiera generado más del 578% en ese plazo de tiempo. En ese bloque de tiempo, un año, 578%. Solo en Bitcoin. Ahora bien, pero si usted compró el paquete, digamos, compró el índice I30, usted hubiera generado más del 800%. Pero si compró el I50, podría haber logrado más del 9000%. Perdón, 900%. Y si compró el índice I100, usted generaría más del 1000%. Estos son los últimos testeos. Muy bien, esto es como se ve qué es lo que hace la herramienta. No hace trading. Vuelvo a repetir, no hace trading, solo hace reequilibrio de la cartera. Compra y vende cada, si usted lo pone cada 7 días, cada 7 días evalúa de acuerdo al algoritmo, hace las compras o las ventas que necesite, lo reequilibra y listo. No hace nada más en 7 días. Si usted lo deja cada 30 días, hace lo mismo, pero cada 30 días. Y así es como se ve. Ves que acá son todas órdenes de mercado. Diferentes pares de monedas, cuánto es lo que ha comprado, y cuánto representa eso en Bitcoin. Así es como se ve su cartera en Binance. Aquí también puede ver otra parte de cómo es que lo hace. Y acá están los precios. Yo pensé que estaba ya al principio, pero acá están los precios. Entonces, esta herramienta le permite a usted, esta herramienta le permite a usted, esta herramienta que vale 1.200 dólares por año, vale el costo de la herramienta. O sea, 100 dólares por mes. Pero se paga en un solo pago. Se hace un solo pago. El pago de la herramienta. Ahora bien, usted puede empezar, necesita tener a alguien más, 2.000 dólares o 2.000 USDT para comenzar a operar la herramienta en Binance. Estos 2.000 están en Binance. Y allí usted elige en cuáles de los diferentes índices va a entrar. Así que el umbral de entrada sería 2.000 dólares para la cuenta de Binance y 1.200 dólares para la herramienta. El umbral de entrada total sería que debería tener 3.200 dólares. ¿De acuerdo? Pero si no los tienes, hay muchas cosas que se puede hacer. Tranquilo. No se preocupe. No cierre la mente todavía. No cierre. Muy bien. Continuemos. A ver. Este portafolio, el portafolio, el índice, el índice I100, que son las 100 compañías principales de criptomonedas. Acá justamente lo que explica es que si usted hubiera comenzado con 2.000 dólares el año pasado, aquí en marzo del año pasado, y usted hubiera tenido ya los 20.000 dólares en marzo de este año. Esto fue la prueba de testeo en base a los criterios de inversión, a los criterios que tiene el algoritmo de esta herramienta. Muy bien. ¿Qué más? Ya estamos terminando, chicos. ¿Qué más? Ustedes saben que tenemos la Expo Dubai y allí va a haber, lo que nos mostraba Iván, era que va a haber una empresa que se llama Security S. Y él empezó a mirar y dice, ah, mira, también hay acá un, como es un token interesante, y él empezó a investigarlo. Y dice, ah, mira, también acá en CoinMarketCap está, está en el puesto 38, vale 1.21. Bueno, empezó a analizar un poquito y dice, ah, mira, pero también lo tengo yo, lo tengo yo incluido en mi herramienta. ¿Sí? También me lo ha comprado mi herramienta. Así que él tiene una cantidad de su, de ese, de ese token. ¿Sí? También lo tiene por haber comprado su herramienta. Así que bueno, eso me pareció interesantísimo. Dos cositas, rapidito, a ver, ¿cómo lo ven hasta acá? ¿Cómo lo ven hasta acá? ¿Los veo tristes, serios, aburridos, no contentos? ¿O sí? ¿Están contentos? ¿Está bien? ¿Van bien? Dice que está interesante. Nada más que eso. Magnífico, espectacular, excelente, vamos bien, súper bien. Si tenían ganas de ganar, aquí está la herramienta. ¿Sí? Súper interesante. Vamos muy bien. Ahora bien, lo que Iván nos dijo. Esta es una nueva herramienta. ¿Sí? Está dentro de nuestro ecosistema. Es una nueva herramienta. Usted puede decir, bueno, sí, se necesita 3.200 dólares para empezar, ¿verdad? Sí, sí, claro. Dijo mi amigo, ¿no? Yo no me preocuparía por el dinero si no fuera que en todos lados donde voy me lo piden. Pero aquí es como sembrar dinero para ganar dinero. Así de sencillo. Sembrar dinero para ganar dinero. Pero si uno no invierte, no tiene ninguna posibilidad de ganar. ¿Sí? Uno puede decir, no, yo no, me quedo acá y está bien. Esto es algo totalmente opcional. Totalmente opcional. ¿Sí? Pero hay muchas cosas que podemos pensar como grupos. ¿Sí? Cada uno de nosotros tenemos un grupo y podemos empezar a hablar con nuestros socios. Ver cómo podemos unirnos, trabajar juntos. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer pensando. ¿Sí? Pero hay que abrir la mente. Ahora bien, si a usted le parece que no, dice no, bueno, no, me parece que voy a esperar. Bueno, hay otra herramienta adicional a esa que usted la va a ver aquí para que pueda comparar, ¿no? Entonces Iván nos dijo, bueno, está bien, usted puede decir eso que yo estuve explicando recién. Pero también hay otra opción. Hay otra opción. Dice, ¿hay alguna posibilidad de obtener más por menos dinero? Y Iván dijo, sí, sí, sí. Yo hablo con la gente, le explico esto, dice, ¿no? Yo hablo con la gente y le explico esto. Ahora bien, yo le digo, si vos querés, si vos querés ganar, pero con menos dinero, donde también tengas esta cartera de criptodivisas, ¿no? Esto que yo estuve explicando recién también está en una cartera que les voy a mostrar, que tiene minería de POS. Pero aparte de eso, también tiene otro índice, ¿sí? Tiene otras 100 acciones gestionadas por profesionales, que también hay un fondo de inversión, también hay inmuebles, hay comercios turísticos, hay participación de empresas de basalto, de minería de oro, de adquisición bancaria, mucho más. Además, hay franquicia como juego, hay cadena de restaurante, empresa educativa de marketing y tiene 1.5 millones de clientes. Todo eso está dentro de una empresa, o sea, todo eso está en un instrumento de inversión compuesto, parecido a un índice. ¿Cómo se llama eso? ¿Quién lo sabe? Nuestra cartera de inversión CryptoUnit. Y miren, ustedes ya conocen la mayoría de los logos, ¿verdad? Pero miren lo que tenemos acá. ¿Quién lo ve? Tenemos algo nuevo acá, que se llama CadEx. Y les recomiendo ir al sitio, se llama cadex.io. CadEx.io. Pueden leer todo sobre la empresa allí. Y es parte de nuestro portafolio de inversión global. ¿Sí? Aparte de todo lo que ustedes ya saben, oro, diamantes, cine, UGAIN, banco, compañía de marketing, de perfume, garantías digitales, blockchain, y todo lo que ustedes ya saben, ya tenemos aquí incluido a CadEx en nuestra cartera de inversión. Entonces, ¿qué tenemos si compramos WorkCrew? ¿Qué tenemos si compramos WorkCrew? Cuatro tipos de ingresos. El staking, tenemos el bono de fidelidad, tenemos el bono de profit, y también el crecimiento del precio de las acciones, ¿verdad? Eso lo podemos tener aquí. Ahora bien, estamos ahora en la tercera etapa. Sí, vamos a pasar, perdón, a la tercera etapa. Sí. No, ya pasamos, porque esta presentación es antigua de Iván. Vamos a pasar a la cuarta. Si no me equivoco, ahora pasamos a la cuarta. ¿Y dónde va a valer? ¿Cuánto va a valer cada token? ¿Ustedes saben cuánto va a valer cada token a partir de unos días? Un, ¿qué qué? ¿Un qué, Rafael? Un dedo. Un dólar, un dólar. Exacto. Entonces, ya sabe cómo tiene que hacer la multiplicación para saber su evaluación de sus activos, ¿verdad? ¿Cuántos work crew tenga multiplicado por uno? Y eso le da lo que vale su portafolio. Así que eso tenemos. Ahora bien, Iván nos dice, Iván nos dice, a ver un segundito que tengo que sacar otra en la ventana, Iván nos dice que bajo la condición, bajo estas condiciones, miren, el valor de la cartera llegue a 10 billones, cuando el valor de todos estos activos llegue a 100 billones y tengamos mil millones de usuarios, el costo de cada una de nuestras CryptoUnits será 1250 dólares. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguno interesado en que llegue a este valor cada una de las work crew que tenemos? Bueno, eso es lo mismo. Es lo mismo que un índice. Usted tiene inversión en todos estos activos, ¿sí? Así que esto es algo interesantísimo. Ahora bien, miren, aparte de eso, nos decía Iván que esta acción digital tokenizada de la cartera de inversión global CryptoUnit, ¿sí? Esta acción ya está aprobada por la SEC y acá tenemos todos los registros, ¿no? A nombre de quién está, dónde está ubicada, todos los registros. Entonces, este instrumento financiero legalizado y regulado está creado según todas las normas de la SEC americana. Así que otra opción, aparte de lo que les he mostrado recién, sería también comprarse acciones digitales de nuestro portafolio. Ahora bien, ¿qué más nos decía Iván? Bueno, si yo estuviera en una situación, bueno, porque hay gente que le dice, bueno, ¿y vos qué harías? ¿No? A ustedes también le preguntan, ¿y vos qué harías? Yo tengo, yo tengo tanto dinero y ¿qué harías? Bueno, esto, recuerden, esto no, nada de lo que nosotros hacemos es una recomendación específica a alguien, ¿no? Simplemente esto es una opinión personal como todo lo que hacemos. Yo, todo lo que les cuento a ustedes es para, les cuento lo que yo hago. Y después ustedes pueden decidir hacer lo que ustedes quieran. No es ninguna recomendación profesional, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que yo haría? Le dijo, le dice, nos contó Iván. Bueno, si usted no tiene, si usted no tiene 100 dólares, ¿no? O usted no tiene cartera, usted no tiene nada, bueno, pero usted sí puede empezar a ahorrar 100 dólares. Ustedes ya saben, ¿verdad? André nos ha enseñado que lo mínimo que debemos hacer es retirar el 10% de nuestros ingresos para empezar a crear una cartera de inversión global o algo que nos permita que en el futuro podamos tener un mejor estilo de vida, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que haría? Él dijo, bueno, si usted recién empieza, yo lo que le diría es, si tiene solamente 100 dólares, primero invierta en WorkCrew. Eso es lo que le diría, invierta en WorkCrew. Lo segundo, que una parte de esos 100 dólares lo invierta en Bitcoin. Lo tercero, que invierta una partecita en Ethereum. Lo cuarto, que invierta en un índice bursátil. Y lo quinto, que invierta en un índice de criptomonedas de la cartera inteligente CAEX. Eso sería una recomendación para una persona que está comenzando, una persona que no tenga nada de inversión, o sea, alguien que está comenzando de cero, cero, cero. ¿Se entiende lo que digo, no? Si solamente tiene 100 dólares, esto podría ser una forma de diversificar, ¿no? Si tiene 100 dólares, 20 para acá, 20 acá, 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 y ya está armando una cartera diversificada. ¿Estamos de acuerdo? Perdón, ahora bien, si alguien tiene 10 mil dólares para comenzar, ¿qué le diría? ¿Sí? Entonces él dice, bueno, si tiene 100 mil dólares, yo tengo que guiarlo, le diría esto. Lo primero, 2 mil dólares, o sea, el 20% para comprar WorkCrew. ¿Perfecto? Listo. El siguiente, vamos a destinar el 30%, o sea, 3 mil dólares, para comprar el índice de criptomonedas de la cartera inteligente CAEX. Además, otro 3 mil dólares, que sería 30%, a índices bursátiles. Ya le he mostrado todos los índices bursátiles, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Ahora bien, además, otro monto de esos 10 mil, o sea, mil dólares, lo invertiría en tecnología comprensible de criptomonedas. O sea, el 10% es lo que usted entienda. O sea, si usted entiende lo que hace Bitcoin, inviértalo solamente en Bitcoin. Si entienda lo que hace Ethereum, inviértalo allí, ¿sí? Tecnología comprensible de cripto, lo que usted entienda. Y después, otro 10% en acciones de empresas cuyos productos usted utiliza. ¿Sí? Eso sería la recomendación para alguien que tiene 10 mil dólares. Él ya los lleva aquí a diversificar en 5 su cartera. Pero además, imagínense, aquí, si diversifican el índice Cadex, obviamente está comprando 100 criptomonedas diferentes. Está súper diversificado. Pero si además tiene otro índice, y si lo hace comprar 5 índices, entonces obviamente está invirtiendo en 885 compañías de 5 países. ¿Ok? Así que, súper diversificado. Muy bien. Ya me cansé. Creo que he ido largo. Bueno, preguntas y respuestas en este momento. Esto es un producto más de la Academia del Inversor Privado en asociación con CryptoUnit. Y ha sido la presentación de Cadex. Cadex. Una nueva herramienta que nos va a permitir ganar, ganar, ganar. Así que, a ver, sus dos manos, si le gustó o no le gustó. ¿Se aburrió? ¿Están aburridos o no? ¿Gustó o no gustó? ¿Sí gustó? A Orlando no le gustó, a Nelson tampoco, a Mauricio no. Sí, sí, gustó, gustó. Bueno, esto es lo que teníamos para compartirle, que a mí me tiene súper emocionado. Ahora voy a escuchar qué les parece a ustedes. Pero solamente para la grabación específica de lo que es el producto, yo voy a cortar la grabación. Y vamos a charlar, ¿sí? Para poder presentar y que sea solamente de una hora la presentación en sí de Cadex. Así que muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Pero no se vayan, ¿eh? Ja, ja, ja.